¡Ey! ¡Pensan Uyay! ¡Uyay! 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 Que subas carnavales y haramos Con Marilupanqui, Antunapa Con la orquesta holoflórica, super embajadores de Andahuayla Cuando te quiero, cuando te amo, cuando te quiero, cuando te amo La mala suerte que eres casado, la mala suerte que eres casado Perdón porque el destino lo quiso así, porque el destino lo quiso así Que tu corazón sea de otra, que tu amor sea de otra Mi corazón solo es tuyo en estos carnavales, Mari ¡Por eso bailemos! ¡Eso sí! ¡Dale, dale! ¡Ingenino! ¡Walter Utani! ¡Benjamín Utani! ¡Con natividad! ¡Vamos, Paulina Azucar! ¡Échale! Muchos días sueño contigo, con tus caricias y tus abrazos ¡Por qué el destino lo quiso así, porque el destino lo quiso así, que tu amor sea de otra! Noches y días sueño contigo, con tus caricias y tus abrazos Porque el destino lo quiso así, que tu corazón sea de otra Porque el destino lo quiso así, que tu amor sea de otra No sé qué me pasa en estos carnavales, de noche te sueño, de día te pienso, amor mío Yo te amaré en silencio, de mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba, hasta la muerte vida mía ¡Así! Yo te amaré en silencio, de mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba, hasta la muerte vida mía ¡Ya llegaron a bailar los carnavales con su caja de chela! ¡Los Farrinos! ¡Víctor! ¡Y Jeremías Erbas! ¡Molinas! ¡Gracias por el apoyo! ¡Sicta Kiwi! ¡Sicta Kiwi!